En busca de un amor que no sabe lo que quiere, no, no En busca de un amor que se perdió Si quieres la verdad, ven y búscame y me lleves No te desesperes, no más, quieres tú lo que quiero yo Tú todo me lo sabes, traes, solo yo te pido No te perdes, solo que lo hagas, si no tu amor Tú todo me lo sabes, solo yo te pido No te pido, solo que lo hagas, si no tu amor